Es un marketplace que debe ser gente que publique ítems con gente que compre ítems. Gente que publique ítems es relativamente fácil, es gana dinero con la ropa que no te pones. La propuesta de valor es muy clara, es gana dinero. Y el comprador, sin embargo, compites contra un Zara, contra un Privalia, contra mucha gente. Y lo que sí que todos sabemos en esta industria es que la chica que vende se queda en la plataforma, pues genera un efecto wow. O sea, nosotros en la a-ha moment de retenciones, el momento que tú publicas un ítem y lo vendes. Vale, es un funnel. Registro, de registro a que empiecen a publicar, pero que publiquen más de cinco ítems. En Europa, una chica que vende en Wallapop o en Vinted, lo hace por, entre comillas, hobby. En México, el salario mínimo son 300 euros. Si tú vendes 150 euros en ropa, puedes ganar la vida. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a un histórico del Internet español, el gran Jesús Mo León, cofundador y CEO de Cotrendier, que es un marketplace de ropa de segunda mano, que hace unos meses levanta 14 millones de euros. También es cofundador de Seed Rocket, que para mí es el equivalente al Y Combinator en España por el impacto que ha tenido en el ecosistema. Como poco, gracias a Seed Rocket, el ecosistema ha crecido, ha madurado y tenemos unas cuantas empresas que han salido ahí, como Deport Village y demás, que son absolutos referentes. Y además, bueno, Jesús, yo creo que está metido en la mitad de los proyectos de la Internet española. De alguna forma u otra, está. Bienvenido, Jesús. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y hay otro punto, es que soy Managing Partner de For Founders, que es el vehículo que canalizamos las inversiones, juntamente con Marek, Fodor, Atrapa, Locantox y Javier Perteneza, el Daydreams y Marc Madosa. Estamos ahí, dándole, por eso, dándole a todo. Vamos. Sí, Jesús tiene su mano, está por toda la Internet española. Bueno, y luego además tiene el podcast de Seed Rocket, que si no lo conocéis es súper recomendable. Para mí es uno de los podcasts de cabecera de todas las semanas, que se aprende mucho. Aparte, Jesús hace preguntas muy buenas, se nota que tiene las manos en la masa. Jesús, de todo lo que haces, nos vamos a centrar mucho en GoTrendier, que es al final donde estás más focalizado. Si alguien no lo tiene ubicado, ¿cómo lo defines? ¿Qué es GoTrendier? GoTrendier es un marketplace, principalmente mobile, de compra y venta de ropa segunda mano. Esto es principalmente lo que somos, pero luego si quieres, digamos, nuestra misión es hacer la moda de segunda mano, la primera opción a la hora de comprar moda. O sea, lo que nosotros trabajamos en Latinoamérica, Colombia y México, esto tiene una historia, luego sí que os comentamos la historia de Chick-Fi, etcétera, etcétera, pero principalmente es compra y venta de ropa segunda mano, no estocamos y es un marketplace, un puro marketplace. O sea, es al mismo estilo que Vinted o Wallapop, pero solo moda y solo hacemos mujeres, mujeres y niños. Qué bueno. México, Colombia, que además son mercados enormes. Cuéntanos un poquito de estos mercados. Por mí seguramente aquí en España tenemos una visión distorsionada de lo que es eso. Hombre, mira, te voy a explicar primero la historia, cómo fue, ¿vale? La historia es que yo era inversor de Chick-Fi, no, no, me dice, oye, ¿por qué no abrimos, por qué no hacemos internacional? Entonces Vinted ya se estaba expansionando a otros mercados. Entonces, pues a raíz de hablar con una persona de Privalia, bueno, con Albert Serrano, me dice que era el country manager de Privalia y me dice, no, México es la bomba. O sea, México de verdad, que Privalia nos va de puta madre, es un mercado enorme, se cocina a fuego lento, pero vamos, mucho mejor porque la vida suelta en country manager de Brasil, vente a México. Ese fue todo el estudio de mercado que hicimos internacional. Así que cogimos las bártulos con tres software y hoy nos fuimos para México para abrir Chick-Fi. Cuando llegamos allí nos dimos cuenta que la realidad del país, estamos hablando de año 2016, 2017, la como cuando yo estaba arrancando Ferum en el año 2010, no estaba Amazon, en aquel momento no estaba Amazon, pasadas de pago cobrándote un 5%, logística sí que funcionaba, pero relativamente cara, la gente no utilizaba, no compraba online. Y cuando yo ahí empecé a hablar con, por ejemplo, Petsi, que es un proyecto de un español que había pasado por Siroque, todo el mundo, bueno, hablando con Alberto Knapp, que también está ahí, todo el mundo decía, tío, huye del país porque es complicadísimo, la gente no te va a comprar online, luego menos segunda mano. La verdad es que nosotros ahí decimos, tenemos como muchas dudas, lo que sí que vimos que es un país realmente complicado. Es un país que no se puede operar desde España, se tiene que operar desde México, entendiendo muy bien el comportamiento mexicano. En México hay muchas clases sociales, bueno, muchas, hay una pirámide que no tiene nada que ver con las clases sociales en España y por lo tanto hacer marketing no es trivial. Hacer logística sí que es bastante fácil desde mi punto de vista, pero por ejemplo pagos, fraude, gestión de equipos, es un mercado realmente que es 120 millones de habitantes, pero es un mercado que lo tienes que entender. Y no es trivial entender, cada semana aprendes cosas nuevas, pero es importante tener gente localizada allí. Y luego gestión del talento en México también es un tema contigo. Colombia, mercado mucho más pequeño, mucho más atractivo, sin embargo, mucho menos competencia. Lo que ha pasado en México, en México lo que ha pasado es que el año 2017, 2018, viene Amazon y viene muy fuerte. Mercado libre, viene, o sea, acelera mucho su crecimiento. ¿Qué os origina? Que tanto Mercado Libre como Amazon desarrollen el mercado completamente. Es decir, ahora no estoy, aproximadamente creo que Mercado Libre está haciendo unas inversiones en torno a los mil millones cada año en mejorar la infraestructura logística. O sea, estamos hablando de inversiones muy, muy impresionantes. Y lo que han hecho es desarrollar el mercado. ¿Qué ha pasado? Toda la innovación que ha habido en FinTech en Latinoamérica, de neobancos, tarjetas de crédito, compra en tiempo real a préstamo o a crédito, eso lo que ha hecho es desarrollar el e-commerce de forma masiva. Entonces, tú vas a por Ciudad de México ahora mismo y solo ves vallas de startups, de neobancos, de e-commerce. Entonces, lo que sí que ha pasado en México es que la fase del e-commerce que vivimos tú y yo del año 2010, 2011, 2015, todo esto ha desaparecido. O sea, no hay los de por village, o sea, no ha habido, no quedaron startups de e-commerce en ese momento. De por village de turno, allí no hay como tal ese tipo de proyectos, de comida a domicilio, hay de comida de perros, tampoco hay una startup al uso, ¿no? O sea, digamos, son, si llamarlo retailers, tú ahora miras quién son los top 10 e-commerce en México, son principalmente grandes, bueno, Amazon, Estado Libre y luego grandes retailers. El retailer allí, por ejemplo, para que os vayáis a una casa, es el Liverpool, es un retailer, Liverpool, el Evita, previo COVID, eran 800, 900 millones de euros. Es un acorde inglés, son accionistas de GoTrendier, entonces te puedo decir, hostia, es OGT, muy potente. O sea, son el corte inglés, pero que han servido llevar la expansión digital, porque el digital ha llegado mucho más tarde. Yo hablando con gente de Amazon, le dicen, Liverpool tiene más capacidad de negociación con las marcas que Amazon en México. Coppel, Coppel es otro retailer que tiene 500 millones de Vita. O sea, para que tengas, y estos también venden online. O sea, si comienzas a analizar quiénes son los retailers, a quiénes son los players de e-commerce, o principalmente los, o sea, los puros digitales somos Free Valley y nosotros, Amazon, obviamente, y Mercado Libre. Es un mercado que es también diferente, ¿sabes? Es un mercado muy atractivo porque es muy grande, pero también han empezado a entrar players americanos. Y Colombia, ya te digo, es un mercado mucho menos competido, pero mucho más pequeño, 40 millones de habitantes, también con clases sociales muy marcadas. La logística también, os digo, funciona muy bien en todo el país. ¿Vale? Nosotros llevamos paquetes. Nosotros estamos haciendo como 200.000 paquetes al mes en México, deben ser 120.000 y 80.000 en Colombia. Y te digo que sí que los llevamos a toda la parte de toda la República, de México, Colombia, sin problemas, con un precio más o menos, son 67, 70 pesos 3,5 euros. ¿Vale? O sea, que es un precio que yo creo que sí que es IVA encolido, que es, a lo mejor es un poco más caro, que faltaría el IVA, pero que es un precio más o menos para hacer toda la República, pensar que de México de punta a punta son 6 horas de vuelo, o sea que, o 4 y media, o sea que es muy grande el país. Pero bueno, esto es un poco así como grandes rasgos, o sea, yo no me metería en México porque muchos emprendedores me llaman, oye, México, me voy a ir a México. Y yo les he animado a muchos a esa México. ¿Por qué? Porque es un mercado enorme. Dos. Tío, sí, sí, algo triunfa allí. O sea, yo tengo a Evaristo Babé, a Varys, ¿no? Me decía, no, tío, en Oaxaca, Oaxaca es como, como decirte, es una provincia, como decirte León, ¿vale? En España. Así como un medio rural, como no muy poblada. No, tío, el que tiene, la cadena de ferreterías de Oaxaca tiene un jet privado. O sea, tío, es que allí, claro, es que tú piensas y dices, bueno, ¿cuánta gente vive en Oaxaca? Es que en Oaxaca viven 15 millones de dólares. ¿Sabes? Estoy poniendo, no sé exactamente eso, 15, 10 o 20, pero, tío, escúchame una cosa, que tener la cadena de ferreterías de media España, la pasta, ¿sabes? Como va a tener un jet, o sea, allí cuando le das, le das fuerte, ¿vale? Pero lo que pasa es que como íbamos a hacerlo nosotros en Chick-Fi no funciona, es lo vamos a gestionar desde España en remoto, sin entender, sin saber cuándo, qué promociones poner, sin saber cómo, escuchar al usuario, qué quiere, cómo quiere, cómo hace el marketing. Eso es la forma de no funcionar. Claro. Colombia es un mercado más pequeño, pero sí que es más sencillo que el mexicano, te diría, para mí es más sencillo. Más ordenado, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Quizás que... Sí, no te sé decir el por qué, o es porque hay menos competencia, mejor es menos players, pero sí, más ordenado sería la palabra. México como, digo, es el salvaje oeste, ¿no? O sea, llegas allí y tienes que lidiar con un poco todo y no es fácil. México, Colombia también, pero en menos grado. Claro. Ahí, por lo que cuentas, Llegáis a Chick-Fi en 2016, entre otras cosas, bueno, lo tratáis de operar desde España, pero también os encontré sintiendo que, claro, en 2016, en México, por ejemplo, la digitalización era nula, ¿no? Era un nivel de digitalización muy bajo. O tú no le... O no fue tanto problema el nivel de digitalización en ese momento. No, mira, lo que te digo, también un poco lo que, pasa es que, realmente, yo lo que sí que tenía claro es que esto se cocinaba a fuego lento. Cuando se lanzó GoTrendier, sí que te das cuenta que las métricas son iguales, que en España, excepto la conversión era más baja, pero lo que era ticket medio, comentarios, retenciones, todo, lo que pasa es que la conversión, si en España era un 3,5% con Chick-Fi, a compra, ahí era un 1, ¿no? Era más baja. ¿Por qué? Pues, porque la gente tiene menos tarjeta de crédito, porque la gente, un factor muy, súper, súper relevante es que la gente no se fía de marcas nuevas. O sea, la desconfianza por cosas nuevas o porque les estafen es muy grande. Entonces, eso también hace que hasta a lo largo del tiempo. Nosotros cometimos un error. Por ejemplo, el primer error fue que lanzamos con influencers y lanzamos con influencers al modelo con influencers muy delgadas. Entonces, nosotros no se vendió nada, decíamos, bueno, pues a lo mejor esto no funciona, ¿no? Entonces, una mexicana dijo, me dijo, con estas chicas no vais a vender nada porque son, digamos, un palito, son muy delgaditas y aquí la mexicana, pues es un poco más ancha, no tiene más caderas, tiene más gusto. Y dice, entonces, se cambió el tipo de influencer y funciona, ¿no? Pero son el tipo de errores que tú puedes cometer, ¿vale? Digamos, que te puedes pensar que no funciona, pero luego sí que funciona. Y luego, digo, es un mercado a fuego lento. O sea, que es muy, o sea, no fue un problema la digitalización, fue un problema que sí que empezamos con un margen de contribución negativo muy alto. Tenemos comisión 20%, sin embargo, nosotros en aquel momento nos cobraba, la pasada de pago nos cobraba un 5% y en cada paquete de envío, si nos cobraban 120 pesos, que eran 6 euros y nosotros aplicábamos 4 euros de coste de envío, ¿no? Pues perdíamos 2 euros por paquete. Por un ticket medio de, pues, 20 euros, nuestra comisión era un 20%, nos quedábamos 4 euros, o sea, perdíamos, vamos, hasta el carrer, o sea, no ganábamos dinero prácticamente en ninguna trancha. Pero, sí que se decidió seguir apostando porque veíamos que había chup-chup. Y es verdad, que la curva de GoTrendiers es paulatinamente plana, o sea, creciendo, pero una verticalidad no muy inclinada, pero en el momento en que se alinean los astros, Amazon y Mercado Libre empiezan a hacer push, empiezan a aparecer tarjetas de crédito por un tubo, la gente empieza a ver que comprar online y luego la pandemia, aquello empieza, o sea, totalmente en vertical, los ejes de crecimiento. Pero, ¿cuánto tarda eso en pasar? ¿Cuatro o cinco años, no? Sí, cuatro años, cuatro años. O sea, o tres años. ¿Cómo aguantasteis ese tiempo? O sea, ¿cómo fue ese periodo? Porque entiendo que es el periodo más complejo, ¿no? Cuando ves que hay algo pero todavía no acaba de arrancar. O sea, sí que, bueno, que vas creciendo año contra año, doblas, pero sobre bases pequeñas. ¿No ibas viendo? Ostras, aquí hay algo, aquí hay algo. Y es verdad que todos los inversores, porque todos los inversores están Javier Cebrián de Bonsai y Antay, ¿no? Como, y ambos han estado en el borde de Wallapop, ambos sabían muy bien de Vinted, todos decían, no, no, hay que meterle más presión, hay que meterle más chicha, hay que meterle más chicha. Y nosotros éramos de, no, no, tranqui, esto poco a poco, esto poco a poco, esto poco a poco, porque hay que cocinarlo a fuego lento, ¿no? Y, no, y lo que sí es verdad es que los inversores no tenían un súper apetito. La realidad, o sea, la realidad es que siempre ha habido inversor con apetito porque entró Pedralbes, que es un fondo de México, luego entró Ignia, todos veían muy claro que el modelo iba a funcionar, pero eran apuestas que estaban haciendo, decían, oye, esto es pequeño, va creciendo, pequeño va creciendo, pero cuando te digo es que en México prácticamente no hay startups de e-commerce, o sea, entonces era un poco, pero bueno, bien, bien, no sufrimos mucho y en el momento de la pandemia sí que es verdad que hicimos una cosa que es enchufar la tele, o sea, empezamos a hacer televisión y ahí también es verdad que momento súper oportuno de poner televisión en un momento que todo el mundo está encerrado en su casa. Y la televisión en Latinoamérica, bueno, bueno, en México y Colombia, pero en México es especialmente complicada. ¿Qué pasa? Nuestro modelo es un modelo que está muy basado en reconocimiento de marca. Y esto, con todo el cariño, soy un tío de performance puro, la marca me la ha traído al Pyro, me da absolutamente igual cómo era el logo, de qué color y vamos, te diría hasta la usabilidad. Sin embargo, este proyecto, o sea, la antítesis, te vas dando cuenta de que hay una correlación entre marca, reconocimiento de marca y cuota de mercado que tienes. Esto me explico la gente de Wallapop, hablas con la gente de Vinted y empiezas a entenderlo y no solo eso, sino que buscas con el histórico la correlación que hay entre la búsqueda de tu marca y las ventas que tú tienes. Entonces, te das cuenta que la marca, en este caso, pues sí es relevante. Entonces, la televisión te puede ayudar a hacer marca, pero nosotros no, la televisión en México, principalmente ahí, la televisión lo que es, tienes unas cadenas que son cadenas que se le llaman abierto, que serían cadenas que puede ver todo el mundo y luego hay cadenas en privado, que son como el Canal Plus o bueno, el Movistar Plus, ¿vale? Del Movistar Plus que tienes que pagar. Entonces, las cadenas en abierto son muy caras, pero especialmente llegan a clases sociales bajas, ¿vale? También te pueden llegar a clases sociales medio, medio altas, pero en menor escala, pero tienes que pagar. Al pensar una persona clase media baja, en México es una persona que está por debajo de los 300 euros de ingresos mensuales, que seguramente sí que tiene móvil con conexión a internet, pero seguramente no tiene tarjeta de crédito, seguramente, pues, no compra online, seguramente está en una zona remota, porque es muy grande. O sea, la gente no te... Sin embargo, Coca-Cola o Henkel o Colgate sí que les vende productos para su salud. Entonces, te tienes que ir a televisión de paga. Televisión de paga, es televisión en plataformas, están muy... Tienes como 50 canales. O sea, es como... Entonces, nosotros empezamos a hacer televisión como si fuera en Divinity, o sea, viendo canales, viendo a tarjetes muy concretos y funcionar funcionó, pero no fue, digamos, no es el... Fue un anuncio de Wallapop en Antena 3 o no el anuncio de Chick-Fi que la petó, ¿no? Pero no tiene nada que ver. O sea, que es un poco lo que... Un poco el gran cambio que hicimos en... Claro. Bueno, Antes de llegar ahí, yo tengo una duda porque lo he intentado buscar, a lo mejor no con suficiente fuerza y no he encontrado. Relación entre Trendier, Chick-Fi, es decir, porque hay noticias por ahí de Trendier y Chick-Fi se fusionan. ¿Cómo nace exactamente Trendier? ¿Cuál es su relación con Chick-Fi y en qué momento luego hay una parte de Chick-Fi que sí que se va a Vinter y hay otra que parece que llega aquí a Trendier? Esa parte no la acabo de entender. Es una historia muy larga, pero yo te la voy a resumir. Básicamente, con Chick-Fi se decide ir a México y entonces se monta... La idea era montar una sociedad que fuera Chick-Fi LATAM, ¿vale? con un equipo independiente donde se va a hacer una plataforma tecnológica nueva donde esa plataforma tecnológica cuando esté funcionando Latinoamérica se migrará a la española porque la plataforma de Chick-Fi no funciona. ¿Vale? No funciona, no se montó muy sencillita y no... Este es un producto pues que requiere muchos de esta vez, requiere... O sea, es producto, producto. O sea, esto sí que es un marketplace donde cambias una coma, cambias cualquier cosa, tiene miles de afectaciones, tienes miles de métricas, o sea, tienes millones de eventos, o sea, es muy, muy compleja y mucha actividad. Para que te hagas una idea, nosotros ahora estamos teniendo un millón, un millón y medio de comentarios al día y un millón y medio de likes al día. O sea, tiene mucho... Sí, se suben, para que os hagáis una idea, unos 35.000 ítems al día nuevos. Son como... Son como 200.000 o 300.000 fotos al día. O sea, etiquetalas, o sea, hay que decir, lo que se montó en Chick-Fi y en Chick-Fi se monta una cosa, funciona, y pues la idea era, oye, vamos a montar Latinoamérica y con ese... nos expandimos porque Vinted ya está en Europa, pero nos expandimos ahí. Cuando llegamos a México y llamamosle y la idea era hacerlo con 200.000 pavos, ¿vale? O sea, gran idea y que vamos allí, conocemos el país y nos volvemos y lo montamos hasta aquí. Le quedas allí, le llaman, le dicen, no, no, esto aquí, tío, primero, vas a necesitar un country manager y un equipo local. Country manager, tío, por tonto que sea, allí la peña cobra más que aquí. O sea, entonces dice, aquí cobra más que aquí porque, digamos así, los que, a nivel ejecutivo, los salarios son mucho más altos que en España. Y tienes que tener a alguien que controle aquello porque aquí tienes que tener atención al cliente, tal. Dos, aquí todo el mundo dice que esto no, que nos vamos a estrellar porque no saben si vamos a funcionar o no vamos a funcionar. Tres, digo, pues esto es una incógnita pero vamos a hacerlo, ¿no? Pues en ese justo momento aterriza, víntete en España. Entonces, me llama, Dice, oye, mira, pues como resumen, porque fueron unas conversaciones muy largas y sí que fueron muy tensas, es el día antes de salir se decide, el consejo de administración de Chick-fil-A decide que se para el proyecto de Latinoamérica y que nos volvamos. Porque todo el dinero que hay en la compañía, no, porque dijo, oye, ¿cuánto nos va a costar el proyecto de Latinoamérica? No va a costar 200.000, entre un millón y dos millones. Lo mismo que ayer le preguntan o no, ¿tienes el dinero para hacerlo? Dice, no. Pues ya está. Y aparte, acaba de venir víntete a España, así que foco todos los recursos en España. Y eso es, lo que pasa es que nosotros estando allí, decidimos, pues digo, oye, estamos aquí, pues vamos a lanzar GoTrendier. ¿Vale? Entonces, es un poco, estamos aquí, tío, por lo menos vamos a probarlo. Bueno, perdón, es un poco más largo, no es así. En México hay un español que tiene una plataforma que se llama GoTrendier que ya está arrancando. Entonces, cuando se entera de que, pues no vamos a hacer el proyecto, es un ex grupo Intercom y dice, oye, pues ¿por qué no algunos de vosotros os unís? Y a mí me dice, y bueno, pues yo sí que estoy, yo digo, yo os invierto. Esta es un poco la historia, la historia, ¿no? Y entonces se saca Chikfai, perdona, luego posteriormente, Chikfai compite contra Vinted y GoTrendier sigue su camino. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, lo que sí que pasa es que se deciden unirse Chikfai y GoTrendier otra vez. Justo cuando se unen, que esto fue, pues no me acuerdo en un año, pero fue en julio, viene Vinted a España de nuevo esa batalla de Vinted contra Chikfai no la gana Vinted, sino que la gana Chikfai. ¿Cómo la gana? Porque eso tiene un efecto Networks muy importante, o sea, a más prenda, más compradores tienes, a más compradores tienes, más prendas tienes, o sea, que es un círculo, pues viene Vinted a España, lanza comisión cero y Chikfai no pierde cuota de mercado. Adicionalmente, Chikfai saca el anuncio del claro que es Iwapi, que se convierte en un hit que no es loco, o sea, todos, seguramente muchos lo acordáis, pero a nivel de descargas y a nivel de usuarios explota la plataforma. Eso lo que hace es que Vinted en tres años no consigue nada. Nos fusionamos al cabo de tres años, que es el año 2019, seguramente, en el año 2019 nos fusionamos GoTrend Diary y Chikfai porque hemos dicho venga, ahora sí, vamos a montar una plataforma única, plataforma única y además de esa plataforma única Chikfai tenía problemas financieros, ¿vale? Lo que le había pasado a Chikfai eventualmente era que los spots de televisión les había ido muy bien pero otros no les había ido tan bien, ¿ok? Y dos, también otra cosa que había pasado es que si tú lo miras desde el punto de vista de cohortes, había tenido unas altas muy grandes cuando los spots eran muy buenas y luego altas muy bajas cuando los spots ya no eran tan buenos, ¿no? Con el boom y lo que pasaba es que aquello tenía, ese cohorte, se iban degradando los cohortes paulatinamente con el tiempo y como habías tenido captaciones como de 100.000 nuevos buyers, antes se ponía de ejemplo, no recuerdo y eso se degrada yo que sea un 1% mensual cuando captabas nuevos sin spot eran 1.000 lo que perdías de los cohortes históricos porque habías captado tanto no te compensaba lo nuevo, entonces la compañía tenía un ciclo económico, o sea, iba degradándose económicamente y parte de esa retención venía porque la plataforma tecnológica se tenía que rehacer, se intentó rehacer desde cero y costó mucho rehacerla y no fue, no lo quería hacer a lo mejor en 6, 7 meses y no se pudo hacer, ¿sí? Entonces un poco, entonces viendo esa oportunidad pues dijimos, oye, vale la pena juntarnos, ponernos a esa plataforma tecnológica, ponernos a nosotros algo de dinero, juntar equipos y tener una compañía que esté en España, México, Colombia, y más países de Latinoamérica. Casualmente a los 4 o 5 meses de hacer esa operación o de firmar la operación viene Vinted de nuevo a España. Entonces, nosotros estábamos muy tranquilos porque dijimos, ya vinieron, ya están aquí, pero están a cero, no hacen nada, pero el efecto Networks, ¿cómo lo puedes montar? Romper con otro efecto Networks. O sea, ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue abrir Francia con España. O sea, lo que hicieron es decir, en Francia ellos en aquel momento, para que os hagáis una idea, Vinted hace 6 billones de GMB anuales en Europa. Francia en aquel momento, ahora deben estar haciendo 2 y medio de GMB en 2 billones, 2,5 billones en Francia. Lo que en aquel momento estaban en torno a 800 millones de euros y lo que decidieron es abrir España de la siguiente forma. Es, o sea, relanzar España de la siguiente forma. Es, hago campaña de tele, consigo nuevos publicadores, nuevas chicas que publiquen y los ítems de las chicas que publiquen las publica en Francia. Como en Francia tengo 800 millones de euros de tal, las voy a poner en primera versión y lo que sí que todos sabemos en esta industria es que la chica que vende se queda en la plataforma. Pues genera un efecto wow. O sea, nosotros en la aha moment de retenciones, el momento que tú publicas un ítem y lo vendes. Venda, endor, lo que sea, ¿vale? Pero a la gente se vuelve loca. Aunque sea un ítem de 3 euros. Y ellos lo que hicieron fue juntar Francia con España. Y decían, vamos a hacer campaña de televisión, conseguimos publicadoras y como conseguir buyers es muy difícil, pues porque aquí tienes que conseguir, es un marketplace que tienes que conseguir gente que publique ítems con gente que compre ítems. Bueno, ellos lo que hicieron, es voy a generar gente que publique los ítems. Gente que publique ítems es relativamente fácil, es gana dinero con la ropa que no te pones. Una propuesta de valor muy clara, es gana dinero. Y el comprador, sin embargo, compites contra un Zara, contra un Privalia, contra mucha gente. Entonces, lo que pasa ahí es que los compradores los tienen en Francia, nosotros decimos, esto no va a funcionar porque es un sistema de chat, ¿quién va a hablar con una francesa? Aparte del coste del transporte logístico. Y ahí es donde nosotros los crauleábamos cada día las ventas que hacían las chicas españolas y ahí es donde sí que nos asustamos. ¿Por qué? Porque todo lo que se publica lo venden a los 10 segundos. No digo 10 segundos, pero 10 minutos. Y tú dices, guau, ¿por qué lo venden? Hay varios factores. Primero, en Francia, Inditex es un 20% más caro que en España. Por lo tanto, las chicas españolas se publican una camisa que aquí vale 20 y allí vale 25, aunque haya un coste de transporte más alto, compensa. Y dos, el coste de transporte, todo se basa de Vinted en puntos de entrega. Es muy barato y básicamente lo que hicieron es coger camiones, cruzar la frontera y ya está. ¿Vale? O sea, no era un, no es como cambiar de país, ¿vale? Sino para ellos fue una extensión. Y las chicas, pues les da igual hablar en francés que no, porque al final si vendían, decían, guau, me da igual, sabes, habló que sea. Entonces ahí, cuando vimos que se rompía el efecto networks, lo que fuimos, nos sentábamos con ellos y les vendimos. España. Y nosotros nos quedamos con Latinoamérica. Es un poco la, ya te he dicho que era un poco larga la historia, pero la verdad que es súper interesante porque en un, en ocho meses nos fusionamos y en ocho meses lo vendimos. O sea que, y no acaba aquí la historia con Vinted porque tiene muchas más historias con ellos, pero, pues sí, sí. Pero es un buen viaje, sí, aparte muéstranos la rapidez con la que pasan las cosas en estos mercados, ¿no? Que son también tan acelerados, que no tienes un tiempo para reflexionar muy profundamente lo que tienes que hacer. Lo que yo sí que tenía claro es que ellos tenían dinero infinito, no infinito, pero mucho dinero y una vez, o sea, aquí el winner take it all y una lucha de dos players te puedes desangrar, claramente es que te desangras eres tú y menos con tres países, una startup relativamente pequeña, esos unos tíos que es que, o sea, pensar que Vinted era el, estábamos haciendo estimaciones que se gastaba un millón de euros al mes en televisión en España. Vinted era, el año que entraron en España fue el segundo anunciante de España en televisión. Claro. Y en fin, empezamos a hablar con players franceses que habían sido barridos por Vinted, entonces dijimos, bueno, pues tío, ¿sabes qué? y uno de ellos era propiedad de Le Boncois, Le Boncois es el principal clasificado en Francia y nos dijo que los arrasaron completamente que tenían que haber vendido entonces nosotros dijimos, tío, se lo vendemos sí o sí, como sea. Y ellos querían comprar, ¿por qué querían comprar? Porque todo el mundo también sabe que en un clasificado o sea, que hay un player local, ese player local tiene una marca y no es tan fácil la entrada en el país. O sea, le puedes hacer daño pero ellos han acabado comprando a los players pequeños de cada país porque es mucho más fácil crecer sin competencia que teniendo a cuatro locales que te acaban jodiendo los CACs, te acaban jodiendo los paybacks y parte del mercado. Fue una batalla o nosotros cambiamos la comisión, o sea, nosotros cobramos un 20% a la seller. Esto es, mira, esto es un un factor súper importante de Vinted. Vinted, o sea, toda nuestra industria lo que nos trabajamos es, oye, tú publicas items y y se venden. Pues lo normal es que le cobres una comisión, siempre se veía cobrado la comisión al al seller porque el seller gana dinero. Vinted, después de una expansión por Europa y haber levantado como 30 o 40 millones de euros, se da cuenta de que no tracciona y está a punto y está a punto de quebrar. Entonces viene un CEO nuevo que viene de Wallapop y de Way y de FJ Labs y decide, mira, dice, si me dais carta blanca voy a hacer lo que yo pienso, es le voy a quitar la comisión, comisión cero a la seller y le voy a poner una pequeña comisión a la Bayer y o sea, en lugar de cobrar un 20% de comisión a la seller le vamos a cobrar un 7% al Bayer y vamos a hacer televisión para captar muchos sellers porque la filosofía que él tenía detrás es que si tú tienes mucho catálogo porque es un catálogo infinito la gente te viene a encontrar y si tú le quitas la fricción a tu proveedor de catálogo poniéndolo en precio cero pues tendrás mucho más y no te subirán los precios o sea, cuando tú le aplicas un 20% de comisión y eso yo sí que he hecho test es la gente te sube un 20% del precio del ítem es tiene tiene bastante bastante sentido pero no era racional ¿vale? o sea, no es racional hacer esto que hizo él ¿qué pasó? pues que comenzaron a enterarle muchos ítems como había muchos ítems los compradores vinieron solos y no solo eso sino lo que a él le pasa no a él sino a toda la industria nos pasa es que tú cuando consigues que una lister se consigue se convierta en seller cuando es seller se acaba convirtiendo en buyer entonces crea el círculo entre comillas virtuoso el flywheel de crecimiento para él es voy a la tele capto muchos sellers y estos sellers se acaban convirtiendo en buyers porque les estoy dando dinero en un depósito y ese depósito se lo gastan allí mismo entonces es un poco chulo que guay no es obvio no es obvio y se queda el dinero dentro ¿no? al final de toda esta exacto no es obvio porque no es trivial o sea claro no es trivial yo solamente lo digo base a la experiencia ¿no? dentro de de GoTrendier pues ha habido muchos COs no muchos pero unos cuantos y todos te vienen no, no hay que captar más buyers siempre digo no, no en los buyers no en los buyers ¿por qué? un buyer y eso sí que te lo digo un buyer que no o sea un buyer tú compites contra Zara contra Privalia y contra cualquiera y nosotros o sea en una plataforma en segunda mano no tienes entregas en 24 horas y aparte tienes que negociar el precio o sea no es es como ir a Wallapop es como ir a Wallapop ¿no? decirte a Wallapop hasta que negocia consigues el item te lo envía lo recibes en casa no es obvio el comprador no tiene un gran valor añadido salvo que encuentre una cosa muy bien de precio ¿vale? entonces eso yo creo que que es un factor que sí que es 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 muy muy relevante ¿no? pero entonces las retenciones de los buyers son más bajas que la retención de un seller que se ha convertido en buyer o sea la retención de los buyers que previamente han sido sellers son cuatro o cinco veces más altos pero esto tienes que hacerlo que exista oferta y demanda no solo puedes tener gente que publique items porque solo una parte de ellos vende más o menos pues de vender el 30% por lo tanto hay un 70% que no vende si tú empiezas a de estos 30% que vende solo una parte por un 10% acaban siendo buyers y estos son los buenos buenos de verdad pero ¿qué pasa? que tú tienes que ir poco a poco poniendo listers poco a poco porque si pones muchos listers ese 30% de gente que acaba pasando a vendedor baja a un 15% o sea tienes que tener la liquidez del marketplace oferta y demanda tiene que estar controlada por eso decía antes es un en latinoamérica esto se cocina a fuego lento porque vas consiguiendo gente que te publique items gente que te va comprando y es un encaje que vas haciendo paulatinamente cuando ves la oportunidad sí que le das gasolina para crecer pero cuando le das gasolina tienes que tener los dos lados el lado buyer y el lado seller claro y lo que dices tú que con la liquidez esté equilibrado que no haya un desbalanceo muy fuerte porque entonces se encuentra una frustración en uno de los dos lados y se te va ese flywheel se rompe exacto si tú yo cada mes traigo mil sellers hay mil listers mil chicas que publican un item en Wallapop yo digo Wallapop pero solo venden o sea piensa que la gente que publica y no vende es un usuario que tiras a la basura el usuario que llega publica y vende es un usuario fiel pero para que para que venda tiene que haber compradores o captas compradores o tus propios vendedores tienen que ser compradores pero tiene que ser si como normalmente la apuestas no traes normalmente compradores sino solo tus propios vendedores los que te van publicando porque es muy importante cuando te he dicho el reconocimiento de marca en este modelo es porque el reconocimiento de marca lo que hace es un modelo que se basa mucho en repetición en nuestro caso se hacen unas 14 compras de media al año o sea pero precio ticket medio bajo ¿vale? pero tienes que es un modelo de mucha recurrencia pero de los que repiten o sea luego hay los que no pero tienes que estar en el top of mind de los de al final es un producto de gran consumo o sea tú sinceramente piénsate Wallapop ¿no? o Vinted tienes que estar en la cabeza para cuando tú vas a comprarte el micrófono que tienes y yo decía ¿por qué no me lo miro Wallapop o por qué me lo compro un nuevo? entonces la marca sí que es muy relevante para estar entrando constantemente a venga voy a vender esto voy a comprarme esto entonces ¿por qué no me voy a zalando? porque sí que vengo a entonces es un juego de que el branding es sí que es relevante hay una generación de hábito ¿no? es decir por uno lo que has dicho tú que compites con Zara con Privalia es decir en el hábito de que la compradora entre aquí a ver que a cotillar si hay algo que le interesa y del lado del vendedor también incluso entiendo que hay conseguir generar el hábito la gente de vender o sea que yo creo para mí es yo lo veo la gente vende en Wallapop hay gente ya se ha acostumbrado y tiene un mindset de cualquier cosa que te sobra lo vende en Wallapop ¿no? es como tal pero hay mucha gente a mí me cuesta todavía ¿no? el pensar ¿qué hago con esto? ¿no? y que me venga a la cabeza el lo voy a vender hago Trendier o a donde sea y yo por ejemplo en Wallapop cuando publico algo tío es porque no lo quiero en casa lo publico que venga y que se lo lleve alguien pero la gente te negocia lee uno entonces ¿ahí qué pasa? todo esto es un funnel ¿vale? cuando antes he dicho es un proyecto complicado es complicado en el sentido de que tiene mucho dato lo testable porque nosotros sabemos cosas que sabemos si publicas más de 5 items tienes más probabilidad de ser vendedora ¿sabes? entonces lo que intentas es intentar que publiquen más de 5 items ¿vale? es un funnel registro de registro a que empiecen a publicar pero que publiquen más de 5 items que luego pongan el precio adecuado luego yo darle las visualizaciones a cada item que toca y ver si ese item es bueno o no es bueno ver ¿sabes? item por item si ver sus otros items está recibiendo tiene mejor conversión a like a comment que otros en función de eso darle como rebust darle más visualizaciones y en función de eso se acaba vendiendo y luego tenemos que hacer que la usuaria vaya a entregarlo que hay un 20% de nuevos usuarios que lo entregan o sea que pues y entonces tienes ahí como un todo un comportamiento pues ¿qué pasa? ya te voy a explicar por qué es diferente México a Europa en México en Europa una chica que vende en Wallapop o en Vinted seguramente lo hace o en Chick-Fi en su momento lo hace por entre comillas hobby entre comillas ¿vale? que es decir a lo mejor no se le puede sacar 200 euros ¿no? y su salario imagínate que es el mínimo sea un 1000 euros pues puede estar bien ¿vale? pero en México el salario mínimo son 300 euros y si tú vendes 150 euros en ropa puedes ganar la vida pero puedes irte y cruzar la frontera irte a Estados Unidos irte a un outlet y traértelo ¿no? o sea muchos de nosotros en Miami habéis visto gente con maletas que compra maletas y es porque se lo traen sus países y luego lo venden el mindset de emprendedora es mucho más alto en Latinoamérica porque necesitan ganarse la vida ¿vale? entonces tienen multiempleo pues allí que te nosotros le llamamos cross-conversión una seller también se convierte en buyer no es tan fácil porque el mindset es yo he venido aquí a vender no he venido a comprar en Europa he venido a vender y a comprar entonces todo esto son las diferencias culturales que en un país es muy importante depende de cómo pongas el marketing solo a sellers pues algo no te funciona ¿vale? entonces ahí hay bastantes connotaciones que parecen entre comillas tonterías pero que es de realidad del país ¿no? hostias que te cambia al final el go-to-market completamente con todo lo que has dicho Jesús ¿cómo es el modelo de negocio? al final os lleváis un porcentaje de la transacción pero en ese porcentaje luego ¿qué gastos hay que descontar? por lo que decías tú al final de ese 20% no sé si es de comisión a veces hay que hacer un transporte que no sé si ocurre siempre cuéntanos toda esa parte venga ¿cómo funciona? ticket medio tenemos dos modelos de negocio diferentes ¿vale? uno en México y otro en Colombia en Colombia cuando vimos lo de Vinted decidimos aplicar el modelo Vinted ¿ok? ¿por qué no lo cobramos al al buyer y no al seller ¿vale? en este caso es un poco más complicado porque en Latinoamérica las pasarelas de pago por baratas que sean es un 2,5% ¿vale? porque te cubren el fraude el fraude es relevante es cobrarle algo a la buyer siempre tienes que cobrar no puede ser cero y aparte en Latinoamérica pagar también está bien visto o sea no hay ningún problema o sea pagar porque la pasarela por retirar los fondos o sea digamos hay una serie de conceptos que paga todo el mundo y no hace falta ponerlo a cero pero el buyer paga un fin entonces en México hasta el año pasado vivíamos de un modelo de un 20% de comisión a la seller nosotros seguíamos con el modelo no de Vinted sino el modelo de Postmark o el modelo de Joy que son los brasileños ¿vale? Postmark que es una empresa cotizada en bolsa que hacía lo mismo que nosotros en Estados Unidos y cobramos un 20% pero subsidiábamos parte de la logística entonces financiábamos parte de la logística hacíamos promociones gasto de envío gratis un día otro día margen de contribución 13% margen de contribución en Colombia un 8-9% ¿vale? a día de hoy a día de hoy hemos cambiado el modelo de comisiones en México y hemos ido a un modelo donde hemos bajado la comisión de take rate a la seller pero ya no financiamos no hacemos ninguna cero promociones cero gastos de envío gratis cero cupones entonces nos hemos ido a un margen de contribución de un 11% les cobramos un 14% 13,5% y nosotros nos quedamos con 11% de margen de contribución aquí la idea es cierto que hay otros revenues que se pueden añadir que son los que tienen 20% igual a pop son publicidad dentro de la aplicación y destacados ¿vale? o sea estar destacado y esto lo que suelen hacer es que cuando se implementan te bajan todavía más la comisión pues son 20 es una comisión de take rate efectivo un 7% un 6% luego tiene los revenues de publicidad nuestro ticket nuestro ticket medio son 20 euros pues de ahí estamos en un 11-12% de margen de contribución y eso es lo a partir de ahí pues pagamos los costes fijos que son personal y personal y marketing pero logística no o sea está cubierto dentro de la pero el margen de contribución te da también una más seguridad ¿no? en los números ¿no? no tienes esa parte variable logística que te puede en función de tus promociones te puede variar muchísimo el resultado final si mira una de las cosas que vimos ya en Chick-Fi mira es un modelo el de no darle promociones a la gente es duro porque yo digo las promociones esto es como la droga tío o sea un día dices hay que crecer venga una promo a un segmento venga que en noviembre que Black Friday y acaba Black Friday siendo Black Friday todos los meses del año ¿sabes? porque ya una vez las daban ¿cómo lo quito? ¿cómo lo pongo? el momento que dices venga chicos parón desintoxicación ¿y sabes que ha pasado? es nada es hemos quitado las promociones y la gente sigue comprando y esto sí que pasa es un valle de 8 semanas pero vuelve a subir paulatinamente al punto donde estabas y para nosotros ha sido quitarnos ruido de la cabeza es quitarnos promociones y el negocio crece si crece crece porque orgánicamente tiene que crecer es una cosa que también hemos visto oye Vinted no lo hace el resto no lo hacen digamos hay dos escuelas Vinted y Postmark en Estados Unidos Postmark fue adquirido por 1.5 billions hace poco hace un año luego estaba Etsy que fue adquirido uno ay perdón Etsy Deepop que hacía lo mismo que nosotros fue adquirido por Etsy por 1.6 billions by the way la CEO era española María y digamos hay como dos modelos Vinted y el resto del mundo el resto del mundo era comisión a la seller y promociones para que la Bayer compre barato y Vinted es un modelo Vinted igual a Pop su modelo es no cobramos a la seller pero no hay promociones y paga un fee el Bayer que es ilógico si lo piensas fríamente es ilógico que el fee pero la lógica que hay detrás es que estás encontrando una ganga y que es única y que solo hay una pieza y si lo pagas y si no pues no lo tienes entonces toda la plataforma está basada en que los precios sean muy baratos que la gente publique muy barato que por el buscador pues enseguida enseñes cosas más baratas si has publicado caro decirle que no hay tecnología para enviar cohetes a la luna vale pero que se te va la olla de los test que estamos corriendo cada día de las pruebas de cómo haces que un buscador con 5 millones de items cómo haces que salga la búsqueda para esa talla para esa persona para que se venda para que cada vez que se publique un item le des boosting a unos u otros digas este no se lo enseña a nadie conforme va creciendo tu catálogo tus problemas tecnológicos se incrementan por esos problemas de data y ahí es donde tuvo problemas es conforme el negocio crecía tienes para que las retenciones te sigan pero no es lo mismo publicar mil items al día que publicar 50 mil items entonces necesitas plataformas y equipos tecnológicos son muy solventes además es que es un catálogo que es de productos únicos porque tienes un catálogo muy grande pero cada producto se va a vender muchísimas veces y aquí no cada producto es único encima muy seguramente los datos que meten los usuarios no están bien y al final es un dato poco trabajado que parece que no pero te cambia la película tanto las fotos como todo el contenido textual que te metan será muy mejorable e entiendo que la plataforma ayudará intentará que el usuario lo haga lo mejor posible claro pero ya no es por ejemplo no es fácil detectar cuando tú subes unos leves como o sea estos leves nuevos cuánto o sea lo que intentamos es ver si esos leves similares a cuántos se han vendido pero similar pues tú sabes pero si de categoría sabes que no es trivial sabes y mucho producto de Zara leves aún porque es 501 507 más o menos son reconocibles color pero en Zara tío es que cada día te sacan una camisa diferente o sea similares es la locura máxima o como dices que este mira yo lo único que he hecho bien en este proyecto o sea diría lo único veremos es yo digo al final dije tío esto es muy complejo esto es muy complejo porque esto tío aquí tío te vuelven loco tío o sea hay miles de variables miles de palancas tío pues tío yo voy a buscar el que ya lo haya hecho pero lo único que he hecho bien es fui al mercado a buscar gente que ya lo hubiera hecho y que hice pues llamar a un tío de Vinted y a un tío de Postmark me pateé Linkedin y peña que haya trabajado en Postmark y gente que haya trabajado en Postmark y gente que haya trabajado en Vinted y los fiché de advisors que me dijeran tío pues esto está los cojones de aquí estamos pasando todo el puto día con experimentos A, B, C porque yo también soy un obsesivo de copiar digo tío si Vinted lo hace así tío pues tío es que tiene de verdad es que tiene no sé 500 en data o 200 ¿sabes? es que no puede ser que nosotros como somos 8 en data con 8 de data se va aún más que ellos tío cópialo tío acabamos antes ni TSAB ni pollas pero no te das cuenta que hay que hacerlos TSAB que hay que hacerlos pero sí que por ejemplo una cosa que estaba el equipo obsesionado era hacer con test de Machine Learning para ver que que productos enseñar a cada persona o sea hablándolos con una persona de Poshmark y dijo mira tío pusimos 10 ingenieros a hacer esto y el resultado ha sido ínfimo o sea es estos otros caminos que hay para hacer otras cosas con esto déjate tío más cosas más sencillitas pero a veces te hacen no irte o sea tener gente que ya lo ha hecho aunque sea como advisor que ya no trabaja en la compañía te ayuda a decir oye hay gente que ya lo ha intentado gente que se ha peleado es mucho más fácil y a veces cuando nos enredamos en conversaciones nuestras de loops continuos de por ejemplo tenemos que intentar bajar el precio sí o no le llamas y le dices oye tú que crees no no obvio o sea hay que intentar bajarlo aunque tu precio medio caiga aunque tal porque contra menor precio más repetición y tus cortes funcionan mucho mejor aunque tengas menos te comienes menos margen de valor solo tienes mayor tasa de retención entonces tío tener a alguien que ya lo ha hecho aunque sea como advisor en una compañía similar no tienes 100% igual ayuda mucho nos ayuda mucho que te quita te hace que los caminos sean más cortos o sea es que tomes atajos de verdad luego implementarlos en cada país no es trivial claramente pongo el caso un día hablando con Edurna igual a Pop me dice yo decía tío es que tenemos dudas y cambié el modelo de comisión en México y voy a ir al de 20 todo al vuestro y me dice tío yo he tenido durante un año un equipo de 15 personas haciendo test a vez todo el día para acabar concluyendo lo mismo que Vinted tío si quieres puedes estar un año haciendo test a vez cámbialo entonces te quedas así como no pero México diferente ya ya México será diferente pero cámbialo hicimos nuestro test a vez tardamos 6 meses y lo cambiamos claro no dices tú al final tienes gente que lo ha experimentado y luego que son esos modelos bastante distintos a los consejos que te sueles encontrar de e-commerce que en la mayoría de los casos las dinámicas son distintas por lo tanto tampoco es aplicable entiendo ese advisory de gente en marketplace encima segunda mano porque es un negocio distinto que el de Zara sí no no es completamente diferente porque la gente dice no esto es e-commerce y de verdad es una comunidad de tías interactuando y enseñándole cosas pero no puedes fijar ni tú el precio ni fijas tú el catálogo ni la foto o sea es que es te cambia mucho pero por ejemplo pues vosotros sabéis hacer un test a B no es fácil pues a ver o sea tener a gente que ya ha hecho test a B pues pero pasa que la gente hace test a B mal hechos y pasa porque yo lo he visto no es que el test a B estaba mal hecho y digo joder no me jodas tío o sea como he podido hacerlo mal o como hubo una temporada en esta empresa que se hacían mal los test a B no es que estábamos sacando pero sí que es cierto que tener gente que te ayude y es una cosa que por ejemplo yo en data he hecho eso oye vea quien ha montado una infraestructura similar a la que yo necesito bueno oye quien ha no sé estoy pensando es en UX quien ha hecho cosas de UX nivel dragón pero que la ha hecho bien y yo a lo mejor no le puedo pagar esos salarios en mi compañero bueno entonces lo tengo como freelance oye un branding quien ha hecho branding quien ha hecho que sepa de verdad pero sí que creo que vale la pena irse a buscar como quien lo ha hecho y quien lo hace bien y que te ha tienes equipos buenos que te saben ejecutar entendiendo y que acaban aprendiendo sí que lo veo como un una cosa que sí que hemos hecho bastante bastante bien tener equipos pequeños pero que vas complementando con advisors determinadas cosas tener esa esa información de primera mano Jesús que preguntarle también con todo lo que has dicho esto es un negocio de volumen ¿a dónde vais? ¿cómo es el futuro? ¿cómo de grande crees que va a ser GoTrendier y que vais a conquistar el mercado o a ser vendidos a uno de estos grandes? o sea yo lo que sí que creo es que debemos que ser grandes o no seremos o sea no es un negocio nosotros estamos en 45 millones 45 al cambio 45 o 50 millones estás hablando de que es un negocio que genera pérdidas esto para que genere evitas tienes que estar en torno a los 100 millones o sea no es bad o sea un margen de contribución de un 11% por debajo tienes equipos técnicos equipos de data equipos de soporte o sea no son equipos pequeños y equipos baratos entonces yo sí que creo que en México es un 1 billion market solo en nuestra categoría ¿no? en Colombia tal vez es más pequeño pero podemos construir una empresa de 500 millones otra cosa es ¿cuánto dinero necesitas para hacer eso? ¿vale? si es la pregunta es si este es un modelo que se puede ser bootstrapeado yo pensaba que sí con Chick-Fi la realidad o sea para que os habéis una idea ¿eh? Chick-Fi se vende facturando a Chick-Fi 20 millones tres años más tarde Vinted hace 500 millones en España o sea la pregunta es seguramente el modelo de Nono de Chick-Fi era válido pero conforme empiezas a crecer en el que das costes de estructura más grandes para hacer todo esto que te estoy diciendo lo hubiera hecho un poco inviable ¿vale? porque los costes de estructura de los equipos data, mobile de estructura no son baratos pues yo creo que tenemos que ser grandes y si no pues no seremos nada será un autoempleo entre comillas pero tampoco se nos ha perdido nada un autoempleo en México no se me explico si hemos venido a hacerlo grande o no hacerlo y el reto es cómo hacerlo grande en Latinoamérica donde la tele no es un canal de captación como lo es en España también pensar que la tele ha perdido mucha audiencia post-Covid el reto es cómo hacerlo grande obviamente en el momento macroeconómico donde estamos es cómo se pueden levantar 40 millones de siguientes rondas en un modelo de este estilo no son gente que tiene que creer entonces por eso en mi post cuando hablaba de la ronda de financiación la gente que ha conocido estos modelos son muy pro porque en Europa ha habido casos de éxito está Vinted está Vipop está Vestir Colectiv en Francia que también hace más de 1 billion en Europa de Lujo en Estados Unidos no ha habido tantos casos de éxito pero la gente que conoce muy bien estos modelos sí que les gusta mucho ya que ahora sabes que todo se ha movido mucho hacia el SaaS que la gente en e-commerce marketplace pues ya no lo ve tan apetitosos como hace un año pues bueno el reto es estar ahí y si no es cómo crecer sin inversión agresiva entonces ahí nosotros estamos atrasando mucho todo el tema de microinfluencers y redes sociales porque creemos que es una alternativa a la televisión y cómo poder hacer muy bien toda la parte de microinfluencers nosotros ahora mismo estamos generando 1,5 millones de visualizaciones con influencers al mes microinfluencers vale y cómo podemos llevarlo a que de verdad esas visualizaciones tengan performance decente y bueno y escalar pasamos de un millón a 10 millones que sería nuestro comparativo a televisión de impresiones que editamos y todo eso a ver cómo lo montamos aparte por lo que sé y no conozco muy bien el mercado pero el tema de influencers en México son unos volúmenes por lo que tengo entendido incluso mucho mayores que los de España lo que es una celebrity por ejemplo a nivel de influencer es muchísimo más grande o tiene audiencia mucho mayor que la de aquí nosotros ya trabajamos de siempre con influencers grandes lo que pasa con las influencers grandes es que te dan te nombran 3-4 veces vale y luego cae mucho su rendimiento vale o sea cuando te nombran te generan un pico muy alto y luego te bajan bueno porque ellas lo que hacen es podemos vender cosas entonces es como haces y aparte como no les pagas porque les vendemos su ropa no dicen lo que tú quieres no dicen lo que les apetece porque no les podrías pagar pues te tienen millones o sea tienen ¿cómo se llamaba la ex mujer de Iker Casillas? Sara Carbonero Sara Carbonero estaba en Chicfai la consiguió un mujer de enono y hostia pues si te trae pero no te trae la bomba sin embargo si tú vas a Sara Carbonero para que te pagues no le puedes pagar porque lo que te trae el performance pero las influencers van bien para una cosa que os he dicho antes es para toda desconfianza generación de confianza eso es porque nosotros atacamos influencers grandes y también micro influencers con las micro influencers que hemos llegado las micro influencers puede ser de 10.000 a 50.000 seguidores pero muchas a veces se viraliza su contenido y te generan muchas más impresiones entonces cuando se viralizan las impresiones lo que intentas es amplificarlo tú poniendo publicidad ¿no? entonces bueno estás ahí todo intentando intentar construir la alternativa a la televisión porque es verdad que las redes sociales en México o sea Facebook sigue siendo creo que Facebook en México o sea México es el top 3 país en el mundo de Facebook o sea les molan mucho las redes sociales que bueno oye Jesús por ir ya cerrando que como que ya te he robado mucho tiempo y no te voy a robar mucho más siempre hacemos unas últimas preguntas de cierre la primera es ¿quiénes son tus referentes a nivel de aprendizaje en emprendimiento? además tú que conoces mucha gente seguramente los que digas son gente a la que hay que seguir bueno yo soy muy fan de mi socio Marek Fodor es la verdad que es un tío que es un crack es un Marek que montó a Trapalo luego estuvo con Cantox hace un día muy crack luego Javier Perteneza también es mi otro socio de 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 forfounders me parece gente excepcional o sea realmente o sea de verdad es o sea molaría que estuvieses en el consejo un día con ellos de forfounders y ver cómo piensan cómo razonan o sea de verdad son gente que están en otra en otra dimensión y más desde la parte de vista de también de inversora es Luis Martín Caviedes es una persona que yo la verdad que 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 porque mejor él no sabe de operador ¿no? sabes que hay el debate este entre los inversores tienen que ser operadores o no yo que sé yo siempre soy claro obviamente pues con todo lo que te he explicado yo ahora cuando alguien me trae un marketplace pues obviamente sé de qué hablan cuando la peña me dice no yo hago inteligencia artificial y no sé qué y digo bueno tranquilo tengo aquí no sé cuánta gente no hago inteligencia artificial pues seguramente tu contorno o sea sabes de qué habla pero yo creo que como inversor Luis Martín Caviedes yo creo que también Samuel Hill Javier Péter hay Javier Zebrían de Bonsai pero especialmente Luis Martín Caviedes te hace ver ¿no? desde fuera él no sabe si el Festan Lister si la liquidez y su puta madre de verdad hace ver las cosas tío con sentido común dice tío que coño me hace tú te has que hacer que esto no pierda dinero o que esto gane dinero y si no esto no hay negocio ¿sabes? si te levantas así y dices joder tío es que claro tío no hace falta liarse tanto pero entonces Luis es una de las personas también para mí muy referente como aprendo mucho vamos muy buenos referentes y qué guay eso que cuando te ponen los pies en el suelo con la dura realidad porque el día a día muchas veces te lleva por otros derroteros sí no no sí tú te lias o sea es verdad que lo que Luis tiene un ejemplo que a mí me gusta mucho ¿no? y dice tío el el inversor el inversor ¿no? el del board del consejero es el de la que está en pado que bueno Fórmula 1 diciéndole oye que va a llover oye tío que el de atrás ha cambiado o sea que ha salido tú sí quieres salir sal pero yo de ti saldría y tú como emprendedor estás tío mirando tío para adelantar apretando el acelerador y el freno pero no puedes para arriba para el techo para ver si va a llover no puedes mirar ¿sabes? no puedes saber qué ha pasado detrás ¿no? entonces esa parte de gente que te dice tío cosas que son obvias pero que tú no puedes ver a veces porque estás muy centrado en adelantar en acelerar en frenar en tu día a día en tus conversiones tus micro conversiones van muy bien es tío es básico para mí ese equilibrio oye ¿algún proyecto así no tan conocido que seguro que conoces ¿no? porque tendrás incluso de tus inversiones o de si rockedad algún proyecto que particularmente te parezca relevante ¿relevante en qué sentido? que te mole o sea que tú estés diciendo que no sea muy conocido o sea no gusta descubrir proyectos no tan conocidos pero que tú creas que lo van a petar fuerte hay un proyecto que se llama Snap S-N-A B que me parecen unos tíos que son unos cracks hacen un sistema de Snap Snap Finance me estás mirando ahora Snap Finance.com un sistema de pagos para empresas y y que me parece que van a han lanzado recientemente yo soy inversor por ahí de hoy pero me parece que va a ser una gente que lo van a petar espero vamos pero pues sí sí me parece gente muy top pero yo siempre soy muy optimista con todo el mundo o sea tengo un montón un montón de proyectos o sea vamos en For Founder tenemos muchos y la verdad es que soy como siempre muy muy bueno de hecho es que tienes que tener para invertir en fases iniciales en startups tienes que tener tío una mentalidad como de de optimismo por encima de todo ¿no? hay otro que me gusta mucho que se llama Dawa que es un SaaS que es un SaaS del ex COO de Mercado Libre y que es catalán expivalia que es un SaaS para gestionar devoluciones gestionar temas de e-commerce que también me gusta mucho luego hay otro que es de Carpool de compartir coche para empresas que también opera en España y también en México hay otro que se llama Nexus Clip que es de es un editor de vídeo para pasar que haces podcast horizontales para pasar automáticamente a hacer shorts verticales ¿no? automáticamente ese ese lo voy a probar ese lo voy a probar yo mismo o sea sonó muy bien ese ese me mola mucho y tiene un huevo de usuarios también tiene no todo el mundo tenemos problemas ¿no? pues le churnea un poco la gente y tal pero pero mola pero a mí ya te digo soy muy optimista entonces seguramente aquí un año me vuelves a preguntar y a lo mejor de estos cinco que te he dicho solo hay uno que la ha petado ¿no? pero bueno de ahí siempre ilusionado total aparte como poco nos ayuda a descubrirlos luego los cotillamos un poco porque también mola ver lo que está haciendo nuevas generaciones haciendo cosas chulas Jesús ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir adaptándote a todos estos retos? porque además es que tú has hecho cosas seguro que tienes unos niveles de tensión estrés en momentos muy fuertes mira pues o sea a mí lo que me jode tío es no haber aprendido antes o sea es decir ¿por qué yo hoy seis años después en Code Trendier sigo aprendiendo cosas porque el día uno tío no lo vi porque era obvio entonces ¿verdad? y me jode un día volver a cambiar de yo digo tío tú te tenías que quedarte ya para siempre en Mobile Marketplace porque ya sabes cómo va tío ya habrá ya lo has aprendido tío porque de verdad una cosa es que yo haya tenido éxito en las compañías pero cuando cambias de sector cambias de cero tío o sea es que yo no tengo ni idea de SaaS B2B ¿no? entonces yo bueno primero a título personal hago mucho deporte ¿vale? me da muy bien hacer deporte ¿por qué? pienso mucho me da reflexión y a mí el deporte tío me da me da la vida ¿vale? y dos intento ser muy eficiente ¿sabes? o sea muy y rodearme de gente muy top o sea yo de verdad no llevo Go310 o sea Go310 lo lleva a un equipo ya me explicas las cosas y todo esto que te he dicho porque me lo han explicado o sea entonces pues hay cosas que no se pueden delegar como a veces hablar con proyectos en fases iniciales que lo tienes que escuchar tú al emprendedor pero hay cosas que se puede delegar el pacto de socios reuniones yo que me envíen looms ¿sabes? ya soy un fan de que la gente envíame looms tío no me expliques no me tengas una hora explicándome tu vida en el consejo es un loom y yo si dices un problema me diga más pero si no yo no voy a reuniones que no me motive pero sí que me gusta leer mucho me gusta más que leer me gusta hablar con mucha gente que sepa de temas ¿vale? entonces por ejemplo los podcasts soy muy fan de escucharte a ti y aprender o sea a mí lo que me mola de los podcasts es que la peña diga cosas para aprender yo he intentado hoy explicar cosas que la gente pueda decir hostia ¿qué podría aplicar? yo para mí no te sirve nada lo que te he dicho porque solo es para el negocio pero te digo oye ¿cómo lo hago yo? a partir de ahí entonces tío yo siempre yo creo que una manía de mucha gente tío de intentar hacer las cosas por sus medios tío pues es que hay gente que ya lo ha hecho tío le llamas aprende tío y luego lo aplicas tú que no es fácil tío que copiar no es fácil joder o sea a ver lo que no puede ser es que tengamos la moto de la rueda son redondas vamos a empezar por si son cuadradas son redondas ahora vamos a hacer que sea más rápida que el del otro y ahí así que nos pasa a nosotros entonces hablando con mucha gente me gusta hablar con mucha gente de temas específicos intentar buscar utilizo mucho twitter para decir oye quiero hacer algo de microinfluencers quiero saber cómo lo ha hecho Shane pongo cuatro tweets y la gente me responde hablo con ellos y aprendes un huevo y de hecho vale ¿cómo lo ha hecho Shane? yo tengo que hacer lo mismo en mi escala como puedo y se aprende un huevo de otra gente pero bueno eso es mi lo que intento buen learning que muchas veces lo dices tú intentamos como empezar de cero cuando ya está ahí al menos intentar conseguir ese conocimiento ya para terminar ¿qué hábitos tienes en tu día a día? has hablado de deporte no sé si tienes hábitos concretos que te ayuden al día a día nada tío llevar a mis hijas al cole tío que eso es un hábito una rutina tío nada pero básicamente el 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 deporte y el deporte a mí me gusta hacerlo con con compañeros ya sé que yo estoy obsesionado con el curro pero si voy con David Baratek que es el de Java o si voy con Marek Fodor a correr pues hablamos de for founder de inversiones y a veces le explico mis miserias en GoTrendier a veces él me explicaba lo suyo en GoTrendCantox pero para mí es mucha gente podría reunirse pues hacemos pero yo te diría que mi rutina es el deporte hago cualquier tipo de deporte pero especialmente más correr por montaña surf y natación como no soy bueno en nada tío pues hago un poco de todo siempre mega desfocalizado pero eso es lo lo que y leer o sea leo mucho pero va por épocas vale hay momentos que me gusta leer en novelas hay momentos de business hay momentos que me agobio de business y pero otra cosa que sí que me encanta son los podcasts ahí soy súper pero lo combino cuando voy a correr o hago deporte y porque me parece una forma de aprender a tope o sea o me leo un libro o me leo alguna cosa y digo venga pues ahora me escucho cinco podcasts de esto y o me parece como una fuente de conocimiento muy muy brutal mola siempre acabamos un poco diciendo oye ¿a dónde tiene que ir la gente a probar el producto del que hemos hablado yo no sé si hay mucha mucho usuario de latinoamérica que esté escuchando para probar trendier pero como poco yo que sé vamos a decir ¿dónde puede ir a la gente a escuchar tu podcast? porque hablando de podcast es uno de los podcasts que hay que escuchar o si quieres llevar a la gente que no esté escuchando a que te descubran otra faceta tú y a dónde los enviamos al podcast de sin rocket o sea al podcast de sin rocket o a twitter a mi twitter yo pues se voy intento compartir mucho tengo también mi blog que se llama blog de emprendedores.com lo que pasa que lo actualizo de uvas a peras pero el twitter sí que ves que no cosas que van pasando por la cabeza muchas reflexiones a veces nos explico todo lo que me gustaría por no muchas veces los dejo un borrador y los publico al cabo de dos meses para que nadie se sienta ofendido para que tampoco a veces el de recursos humanos me dice tío es que se nota mucho que era de esto este día hace dos meses lo escribiste sí 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 o sea de hecho publiqué uno un día que decía oye ha venido una tía un tío que quería currar seis horas y quería cobrar 120.000 pavos la peña está loca ¿no? y desde su casa ¿no? y me escribió la chica ¿sabes? al cabo de al cabo de diez minutos y dije joder tío y la había publicado como tres o cuatro meses más tarde o sea que pero bueno son gajes del oficio sí total pero bueno de Jesús se aprende mucho así que seguirle en Twitter seguirle en su podcast y Jesús lo he dicho muchísimas gracias por compartir lo que decías tú antes no solo has intentado has conseguido dar un mogollón de info para quien esté montando o empiece a montar un marketplace a muchos aspectos que me ha apuntado cositas concretas también para mi equipo que van a aprender cosas muy interesantes así que muchas gracias por todo lo que haces por el ecosistema y muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotros y muchas gracias a ti porque el podcast y también y a vosotros como compañía que salís a veces casos de estudio muy interesantes que yo me los leo o sea que abrazo el enorme y a los que nos estáis escuchando lo mismo como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.